Mario Gutiérrez Mario Gutiérrez Y cuando me andas helando, carajo me voy a ir No quiero discutir contigo, mucho menos el es Si tanto piensas que te engañe, así, así será Mañana mismo no buscaré a todas mis amigas Ahora sí, no me voy a volver, nunca contigo No me voy a volver, nunca, nunca, nunca No me voy a volver, nunca contigo No me voy a volver, nunca, nunca, nunca Eso sí, sonido, besé Sonido, besé El señor, el mejor sonido de la paz Sonido, besé para ti Rico Chula Vasito, vasito Eso Vasito, vasito Eso Vasito, vasito Eso Rico Rico Estudios Acción Para ti Rico Y cuando me andas helando, carajo me voy a ir No quiero discutir contigo, mucho menos el es Si tanto piensas que te engañe, así, así será Mañana mismo no buscaré a todas mis amigas No me voy a volver, nunca contigo No me voy a volver, nunca, nunca, nunca No me voy a volver, nunca contigo No me voy a volver, nunca, nunca No me voy a volver Nunca, 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 nunca No me voy a volver, nunca contigo No me voy a volver, nunca, nunca, nunca Eso Y la palma es arriba Eso Y la palma es arriba Eso Eso sí Oye Oye la salacita Carita pasaya Oye tú Para yo Y así es el pasito digital De Pañi Gutiérrez Así mi amor Eso sí Y así es el pasito digital